Bueno pues estamos de regreso con el resumen final de lo que fue este buen partido, al final de cuentas la mayoría de los goles cayeron, bueno no la mayoría, todos los goles cayeron en la parte complementaria que terminó siendo entretenida, al menos por esa situación, un partido que estaba 0-0 al descanso y que termina con 4 anotaciones. Esta es la primera de ellas, con suficiente tiempo Adolfo Domínguez para pisar la pelota, acomodarse y sacar el disparo dentro del área, algo que regularmente no suele pasar, luego Tejeda desbordaba, aparecía Eduardo del Ángel, en una primera instancia no podía, pero en el rebote le quedaba modo para poner el 2-0 Chivis. Le costó muchísimo encontrar los espacios al equipo por parte de Toros de Celaya, un primer tiempo en el que fácil podrían haber ganado 3-0 sin problema por todas las oportunidades que generaron, pero los goles cayeron hasta los 45 minutos complementarios. Y luego esta también, muy buena, que se termina salvando el equipo de Dorados y vendría esta jugada en donde Dani López encuentra a Oriarte en la media luna, pisa la pelota como crack y luego saca un disparo tremendo. El primer gol además de Dorados en este apertura 2024, ya lo comentábamos, no ha podido ganar, pero tampoco había podido anotar un gol. Justamente, y al menos acá, Uriarte, pues ya, abrió la cuenta de Dorados en el torneo, con una muy buena anotación. Y sobre el final del juego, vendría esta de Martín Barragán, con muchos espacios dejados atrás ya por parte de Dorados, así que 3x1 lo ganó Celaya en un buen partido que tuvimos a través de TBC Deportes.